¿Quieres mantener la comunicación y la pasión en tu relación amorosa? La receta del día de hoy está buenísima. Y en las preguntas, una de nuestras amigas está súper enamoradísima de su amigo. Y no le hace caso. Ahorita te platico qué podemos hacer. Y el mensaje de tu ángel. Esto y mucho más en un momento. La seguridad, el amor propio, la autoestima, el autorrespeto. Se nota, se ve, se siente. Lo malinterpretan, por supuesto. Qué carácter, qué temperamento. No le digas nada. Qué barba, no se puede hablar con esa persona. Uy, se cree mucho. No, 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 no. No, todo lo contrario. Es un crecimiento para nuestro conocimiento, caídas, errores y equivocaciones que de ahí nace tremendamente. Y cuando la gente te señala, habla de ti, lo único maravilloso que uno les va a decir es lo siguiente, con esta frase. Estar segura de quien soy, me impulsa a seguir siendo como soy. Los retos del camino. No, me podan y florezco con más fuerza. Muchísimas gracias por estar muy cerca de nosotros, que nosotros también estamos muy cerca de ustedes. Si tú tienes alguna duda, comentario o pregunta, puedes hacerla a díselo, arroba, misadamohamed.com y bueno, pues tenemos una de las tantas y tantas preguntas que nos hacen, que nos envían a nuestro correo y dice así, ella es acuario, con la luna en escorpión y el ascendente en piscis, tiene dos aguas. Entonces, escorpión y piscis son intuitivos, perceptivos, saben qué viene, saben qué quieren, saben a dónde se dirigen, saben como que alguien les está dictando, así como una apuntadora aquí en el oído, saben qué sigue. Y me preguntas, mi querida Acuario, me dice que ella es seguidora mía de hace muchísimos años y ella está segura que yo la puedo ayudar, ojalá pueda, mi amor. Está muy enamorada de su amigo desde hace mucho tiempo, pero no le hace caso. Hice un amarre que me dijo una amiga, pero no funcionó, dale gracias a Dios, chula, ¿qué puedo hacer? Anden haciendo esas cosas, hombre, que hacen receta, que le ponen el nombre y se lo, quién sabe dónde. Y ponen el nombre y lo ponen adentro de un zapato, el amarradero. No, mi amor, no, espérame, espérame, espérame. A fuerza ni los zapatos entran. Si mi talla es nueve, no entro en la cinco. Muchas veces hay obsesión por alguna persona y a fuerza queremos a esa persona. ¿Quién te dice que tu amigo no tiene atracción hacia ti porque no es contigo? Simplemente él está pasando por un proceso de no quiero relaciones absolutamente con nadie. Aquí tienes que empezar a trabajar mucho con tu yo, con tu ser, con tu interno. Yo doy muchos tips y muchas recetas, pero nunca en contra de la voluntad de los demás, eso no se hace. Cualquier receta que nosotros hagamos es a favor de nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amores, pero tener una mujer o un hombre a fuerza con nosotros se va a voltear el chirrión por el palito, eso sí les digo, ¿eh? Nunca debes de jalar a alguien, ni en un trabajo, ni dañar a alguien. Un trabajo, hablo de profesional, ¿no? Una vez me preguntaron que si yo trabajaba, le dije, ¿un chorro? No, que si hacía trabajo, le dije, pues bastantes. No, te equivoques, hombre, ¿cuál trabajo? Yo doy tips, doy receta, actitud mental positiva. Cuando ya te dicen ya no te quiero, agradece las vivencias, levanta tu poca dignidad que quede y vete. Hermosa, te invito a que te ames. Hay muchísimos seres humanos, hay cinco continentes y cada continente tiene muchísimos países. No le has quitado el dedo del renglón de esa persona, ¿por qué? Porque ya hay una terquedad dentro de ti, con una buena luna en escorpión, de que es mío y es mío, mi amor. ¿Pero por qué? ¿Te gustaría que te hicieran a ti lo mismo? Es como los infieles o las infieles. ¿Les falta honestidad para decir de frente a alguien o quieren uno para el gasto y otro para el gusto o viceversa? No. La honestidad es la base de todo. Si ya esa persona te diste cuenta que te quiere como amigo, hazle caso a tus guías, tus ángeles y tus maestros, los que están a tu alrededor, que te están diciendo que con esa persona no. Ya verás que con los años o los próximos meses vas a decir, ¡Ay, qué bueno que no me jaló el amarre! Ya verás, de mí te vas a acordar. Sí te puedo decir que mi alto nivel de percepción me lleva a decirte que te abras a todo lo nuevo, que te quites el antifaz de los ojos, que voltees hacia la derecha y hacia la izquierda, porque el amor está más cerca de ti que lo que tú te imaginas. Sí. Hay mucho amor a tu alrededor. Saca las antenas y esta personita, lánzale amor, lánzale bendiciones y créeme que mejores cosas vienen para ti, mi vida. No se muevan porque ya viene la receta para mantener la pasión y la comunicación en nuestra relación amorosa y ya vayan haciendo su pregunta para su angelito de la guarda o simplemente una señal o algo. Venga. Todos queremos mantener la pasión dentro de nuestra relación amorosa, pero la comunicación es sumamente importante. Una va tomada de la mano de la otra. Si mantenemos dentro de nuestra relación amorosa, sentimental, la pasión y la comunicación, ¡guau! Es una maravilla. Y podemos lograrlo, por supuesto, con luz, con amor, con apapachos, con comprensión, con entendimiento, empatía, solidaridad y demás. Y bueno, nos podemos ayudar con estas recetas que nos dan muy buenos resultados porque le estamos poniendo la intención de lo que nosotros queremos para nuestra relación en pareja. Esta receta la vamos a hacer el segundo día de luna llena. Segundo día de luna llena. Y la vamos a hacer por siete días consecutivos y se va a hacer la receta por siete minutos cada día. Vamos a necesitar tu perfume personal, canela en polvo, cuarzo rosa, vela rosa. Lo primero que voy a hacer es escribir sobre la vela con el bolígrafo, algo punzante o un lápiz es el nombre de mi pareja sentimental y mi nombre. Y en tiempo presente voy a decir que tenemos una relación maravillosa llena de pasión y de comunicación. Que la comunicación, el amor y la pasión fluye perfectamente bien y lo estamos escribiendo en la vela. Pongo mi nombre y al momento que tú escribas en tu vela por supuesto que se va a caer la acera. Ahí estoy poniendo Misada Hermosa, Preciosa, Maravillosa. No. Misada y puntos suspensivos. Y pones el nombre de tu pareja y dices nos amamos, nos valoramos en todo lo que tú quieras pero es para que exista la comunicación y la pasión. Ya lo escribiste todo. ¿Viste cómo se está cayendo la cerita aquí? Ok. Ya lo escribí todo. Perfecto. Ahora voy a tomar mi perfume y lo voy a cargar mi velita con mi perfume personal. Voy a tomar canela en polvo y se la voy a poner a la vela. Ahí estamos juntando nuestra vela con canela. La canela desde siempre se ha utilizado para la atracción la química y el magnetismo. En los pueblos de Medio Oriente desde siempre las esencias utilizan canela. La canela tiene una magia de atraer en el amor y en la pasión. Este perfume por eso huele tan rico porque aparte trae canela. Así que la canela no se les olvide siempre canela en casa. Ponemos nuestra velita puede ser en un recipiente pequeño o yo voy a ponerla vamos a ponerla en un recipiente pequeño. Aquí en esta agata la ponemos. Ahora vamos a encender nuestra vela. Vela veladora con cerillos y la vamos a encender por siete minutos. por siete días consecutivos. Siempre es a la misma hora. Todas las recetas que ustedes vayan a hacer siempre es los días que tengan que ser pero siempre las mismas horas. Si elegiste que fuera once de la mañana doce del mediodía cinco de la tarde siete de la tarde nueve de la noche así lo vas a hacer. Ya con tu vela encendida tu cuarzo en tu manita izquierda diciendo la relación de dices tu nombre y el de tu pareja fluye perfectamente bien la pasión la atracción el magnetismo y la comunicación dices el nombre de tu persona y el de tu pareja y en nuestra relación existe la atracción la pasión el magnetismo y la comunicación dilo con mucho amor con mucha alegría con mucha felicidad hazlo en la habitación que ustedes comparten repito siete minutos por siete días manteniéndose con los siete minutos platicando miren que bonito se prendió la vela con una energía súper mágica el cuarzo lo guardas en tu cajón todas las noches después de los siete días tráelo muy cerca de ti y hazlo cada luna llena para que mantengas la pasión y la comunicación en tu relación vamos a ver que nos dicen nuestros queridísimos hermosos preciosos angelitos de la guarda a todos nosotros ya tienes tu pregunta la pregunta la pregunta es clara directa y al grano en tiempo presente continúo con esta relación hago cambios en mi vida profesional sigo hacia adelante con los planes que tengo me mantengo en esta relación con estas amistades x persona me está dañando y así te la llevas o simplemente si quieres una señal un mensaje o una palabra bueno que llegue en tu diario en tu diario de los ángeles porque hay que tener nuestro diario de los ángeles ponle fecha del día de hoy y las palabras que más se te graben y escríbelas y después las vas mezclando con las de las semanas anteriores y vas a tener claves muy pero muy perfectas listos gozas del equilibrio necesario para afrontar y resolver con éxito cualquier situación caminos que se abren frente a ti oportunidades frente a ti yo soy el ángel que baja para ayudarte a renacer respira profundo sientes como tu corazón late con mucha fuerza ahora estás recibiendo la energía del cielo estás cambiando estás sintiendo algo nuevo y diferente que llega a tu vida no bloquees tú mismo con tus pensamientos lo que tengo para ti yo te lleno de impulso y energía y la palabra dice gratitud si yo tengo impulso y energía y agradezco y tengo la oportunidad de afrontar y resolver con éxito cualquier situación desde ya agradezco la situación que estoy viviendo doy gracias por lo que estoy viviendo porque sé que esto que vivo es lo nuevo que llega a mí abriéndose abriéndose los canales de abundancia y prosperidad con impulso y energía muchísimas gracias por acompañarnos gracias por ser parte de toda esta gran familia amorosa y luminosa por supuesto exitosa de nuestro canal gracias por suscribirte mantener dedito para arriba y campanita y síguenos en todas nuestras redes sociales misada mohamed todas verificadas también gracias por hacer nuestras réplicas de mis frases ahí en tiktok gracias 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 y por supuesto nuestra página hay muchas sorpresas en la página misada mohamed punto com muchas gracias familia movi gracias 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 cualquier cosa que estés viviendo en estos momentos recuerda que todo es un crecimiento para tu conocimiento tómalo como un gran aprendizaje yo soy misada mohamed los quiero mucho y los quiero el tiempo muchas gracias por acompañarnos suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas tips y muchos temas que tenemos para ti mucha luz mucha paz y mucho amor nos vemos en el próximo